En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo ganar espacio eliminando ticket obsoletos o en desuso que se encuentran dentro de nuestra consola. No obstante, estos pueden ser visibles dentro del FBI y son los que aparecen en rojo. No obstante, la eliminación manual no se aconseja debido a que alguno puede interferir en las aplicaciones de fábrica de nuestra propia consola. No obstante, tendremos que utilizar un programa llamado TIC Suite. Así pues, como siempre, el primer paso que deberéis realizar será la descarga del archivo TIC Suite que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo. Una vez hayamos descargado el archivo, el segundo paso será introducir nuestra tarjeta SD en el ordenador y, dentro de la carpeta Cias, introduciremos el archivo TIC Suite. Una vez traspasado, simplemente tendremos que acudir al FBI e instalar el archivo .cia. Una vez en la consola y dentro del FBI, acudiremos a la opción de tarjeta SD. Iremos al directorio Cias e instalaremos el archivo TIC Suite Suite. Cias. Finalizada la instalación, acudiremos al home. Se nos notificará que un nuevo programa ha sido instalado. Lo abriremos. Una vez dentro del programa, simplemente le tendremos que dar al botón A y el programa empezará a eliminar los tickets obsoletos. En este caso, solamente me ha eliminado 4 tickets en desuso. Así pues, le daré a cualquier botón para salir y, si ahora mismo me voy al FBI, me voy a las opciones de Ticket, observaré como los tickets que antes aparecían en rojo ya no se encuentran en mi consola, con lo cual he ganado espacio dentro de su sistema. Y con estos sencillos pasos, chicos, le descargamos el archivo, lo metemos en la tarjeta SD, lo instalamos y lo ejecutamos. Habremos eliminado los tickets obsoletos de nuestra consola y, por supuesto, habremos ganado espacio en ella. Y por mi parte nada más, chicos. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que el onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y, por supuesto, que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!